bueno 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 estamos o no estamos hemos llegado estamos llegando pero bueno y a estos negros que le pasa están preparados todavía bueno venga hola 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 sí hola sí al final tocamos buenas noches señoras y señores con ustedes empieza nuestro espectáculo sencillo directo con ritmo con sabor y un poquito de caramelo que traigo yo no 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenas noches! ¡Tremendo! ¡El escándalo de los morenos!